Autoridades del régimen de Daniel Ortega culparon a los gobiernos de Costa Rica y Panamá por el avance del gusano barrenador en el país. El director del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Ricardo Somarriba, culpó a las autoridades de estos dos países por el avance de la plaga del gusano barrenador del ganado, hasta los departamentos del sur de Nicaragua, donde el régimen asegura que ha instalado una línea de contención de la plaga. Durante una entrevista en un medio oficialista, el funcionario comentó que las autoridades nicaragüenses hicieron lo posible para evitar que la plaga ingresara al territorio nacional. Sin embargo, dijo que el problema fue el descuido tanto de las autoridades de Panamá como de Costa Rica. Nicaragua ha confirmado 55 casos del gusano barrenador. De estos, hay 41 casos en bovinos, 8 en porcinos, 4 esquinos y 2 caninos. Todos estos casos fueron detectados en fincas de Rivas, Río San Juan y la región autónoma de la costa Caribe Sur, cuatro territorios que son fronterizos con Costa Rica por donde ingresó la plaga al país. El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de las moscas Coquerel, que deposita sus huevos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente incluyendo a las personas. Horas después nacen los gusanos que se alimentan del tejido vivo. De acuerdo con el director del IPSA, el gobierno de Estados Unidos destinó 110 millones de dólares para contener la plaga del gusano barrenador en Centroamérica y semanas atrás se reunió con funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el funcionario reclamó que a Nicaragua no le entregan el fondo, sino que está a cargo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Estados Unidos desplegó seis avionetas para esparcir moscas estériles a 200 mías náuticas de la frontera sur de Nicaragua. El periodista y fundador de El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabo 2024, entregado por el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez. El periodista José Rubén Zamora permanece encarcelado desde el 29 de julio de 2022. La Fundación Gabo reconoció al periodista sus más de tres décadas de trabajo tenaz y valiente, revelando actos de corrupción y abusos en Guatemala. El Consejo Rector de la Fundación destacó que el reconocimiento a José Rubén Zamora va mucho más allá de su persona. Dijo que es un símbolo de la encrucijada democrática que atraviesan Guatemala y otros países de América Latina y es un ferviente llamado a buscar nuevas formas para proteger la libertad de prensa en nuestras sociedades y de reivindicar el buen periodismo, un ejercicio inseparable para la vida democrática. El Consejo Rector de la Fundación Gabo destaca que José Rubén Zamora es el paradigma de un periodista de investigación y posiblemente el máximo símbolo de la lucha contra la corrupción en el periodismo latinoamericano. También dijo que es difícil encontrar a alguien en esta región que haya denunciado más casos de corrupción y que termine en prisión junto a aquellos a quienes ayudó a enviar allí a través de sus punzantes investigaciones.